Aquí tenemos siembras de tomates que realizamos nosotros mismos. Comparado con el año pasado, notamos la diferencia en las alturas de las plantas de tomate. Es decir, que de una variedad a la otra, teníamos diferencias de alturas que impedían una mecanización. Este año tenemos alturas mucho más uniformes, lo que permite intervenciones mecanizadas más eficaces.